¿Quién es por qué? Por la noche salto de la cama, corro a darme un baño, me pinto la cara, busco alguna ropa, afuera esperan por mí. Todo ya está listo, música y amigos, fin de semana, todo es divertido, viernes por la noche, es hora ya de salir. La ciudad está diferente, todo el mundo anda por ahí, esta noche está el ambiente. Caliente, caliente, caliente al ritmo de la gente, se siente caliente, caliente al andar por ahí. Está el ambiente caliente, 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 todo el mundo quiere divertirse y está feliz. Viernes por la noche, tres de la mañana, esto es una fiesta, todo el mundo baila. Viernes por la noche, hoy nadie quiere dormir. La ciudad está diferente, todo el mundo anda por ahí, esta noche está el ambiente. Caliente, 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 caliente al ritmo de la gente, se siente caliente, caliente al andar por ahí. Está el ambiente caliente, 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 caliente al ritmo de la gente, se siente caliente al ritmo de la gente. Se siente caliente, caliente al andar por ahí, está el ambiente caliente, 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 todo el mundo quiere divertirse y está feliz.